¡Fantastic Show presenta! Belina recuerda cuando Cristian Odal le pidió matrimonio y muestra cómo quedaron sus árboles de Navidad. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Belina y Odal son sin lugar a dudas de las parejas más famosas y queridas del medio del espectáculo. Y desde que anunciarían su compromiso en mayo pasado, las expectativas sobre su boda han sido muy altas y cada vez crecen más. Al tanto, los seguidores de la famosa pareja conocida como Novelli no han dejado de especular cómo será esta esperada boda. Y a través de una dinámica de preguntas y respuestas que haría Belinda a través de stories de Instagram, uno de los tanto fanáticos le pediría presumir su anillo de compromiso. Como respuesta, la cantante de Bella Tresión compartió una fotografía de su mano compartiendo así su enorme y brillante anillo de compromiso. Así como de joven su manicure navideño, con dibujos alusivos a las celebraciones en brina. De esta manera la cantante recordaría aquella ocasión, siendo así en mayo que el cantante rentaría todo un lugar en la noche. Planeando todo a la perfección para que sin lugar a dudas, fuera la pedida de mano más emotiva que la cantante podría presenciar. Pues se trataba de su pedida de mano. Y aunque existe un video relacionado a este mismo instante, el cantante de botella tras botella, ya ha hablado que posiblemente jamás vea la luz de este mismo video. Pues le da bastante vergüenza llegarlo a mostrar, pues en el mismo a pesar de ser sumamente emotivo, al cantante se le corta la voz en más de una ocasión, como también empieza a llorar según sus propias palabras. Por lo cual para evitar esta misma vergüenza, prefiere no mostrar aquel video. Pero regresando con Belinda, entre todas las preguntas que sus fanáticos le harían, también le pidieron volver a ver su arbolito de navidad, a lo que la cantante volvería a compartir su video. Pero esta vez agregando así, así se ve mi arbolito de día, pero en mi casa siempre ponemos dos, les voy a enseñar mi favorito, mostrando así en la segunda story, su árbol de color rosa. Además le preguntarían sobre los últimos regalos y donativos que ha hecho, a lo que la cantante señalaría así, lo llevamos a fundaciones, hospitales y albergues. Me pone muy contenta el poder brindar alegría a más personas en las fechas que son tan importantes, demostrando así tener un gran corazón. Pues recordemos que hace dos semanas, la cantante junto a su prometido en Estados Unidos, regalarían algunos juguetes para algunos niños inmigrantes, como también de bajos recursos. Y dos compartidos también por la propia cantante, que fueron grabados por el creador de botella tras botella, pues si no grabó hasta aquel momento fue muy emotivo para Belinda, pues compartir aquel instante con aquellos pequeños, sobre todo con uno que tenía bastante vergüenza. La cantante no cambiaría ese día por nada del mundo, pero recuerda que de esta manera también puede brindar un gran cariño, como también alegrías a más de una persona. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Cristian Odal y de Belinda, te recomiendo que sigas a este canal, como también dejes tu me gusta, para que así sepas en todo momento qué pasa con ellos. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego. Chau.